Hola, en este Quick Tip te voy a mostrar cómo actualizar tus altavoces DZR vía DZR Updater. Para las versiones Dante tenemos una segunda opción de actualización mediante un software que se llama DZR Updater. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra computadora a la red, abrir nuestra carpeta de software, seleccionar Updater y encontrar DZR Updater. En algún momento nos puede prohibir la entrada, la computadora, pero como es un software seguro le podemos dar acceso. Una vez establecido nos pide una IP. Seleccionamos y en este caso yo tengo conectados únicamente dos dispositivos, un DXS18XLF-D y una DZR 12-D. Para poder actualizarlo, selecciono Empath, busco en mis archivos dzrprog.bin, le doble clic y me aparecen las versiones compatibles. Es la versión 1.2.2 y en ese momento le doy Update, Start Update y le doy que sí. En ese momento el programa empieza a actualizar. Como pueden ver, los dispositivos de Yamaha son muy intuitivos y muy fáciles de usar. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales en Yamaha Pro Audio México, Facebook e Instagram.